El IBEX 35 ha cerrado este viernes con subidas destacadas, ha apoyado en las fuertes alzas de IAG que ha rebotado tras las caídas de ayer y se ha ubicado en lo más alto del selectivo junto a Grifols, Unicaja y otros bancos. En el lado negativo, Media y Solaria han sido los peores. La semana ha resultado muy complicada para la compañía renovable tras publicarse que ha sido denunciada por hasta 16 constructoras. El IBEX despide así una semana que, como la pasada, ha sido positiva. La semana no ha contado con demasiadas referencias, aunque la bolsa nacional se ha apoyado en el efecto Inditex que se disparó el miércoles tras presuntar sus resultados. El índice español ha cerrado la semana por encima de los 10.600 puntos tras avanzar el lunes un 0,19% y sumar el martes un 0,61%. El miércoles, mejor día de la semana, se revalorizó un 1,65% y ayer tomó aire y cayó un 0,66% para retomar la tendencia alcista este viernes. Mientras, Wall Street acabó la pasada sesión en rojo tras conocerse un índice de precios de producción de febrero que subió un 1,6% por encima de lo esperado.